¿La figura se puede realizar de un trazo continuo? Analicemos si hay puntos pares e impares Este punto es un punto par Este punto es un punto par Porque ahí concurren un número par de líneas Lo mismo, tenemos puntos pares Punto par, ¿cierto? Punto par, mira que hermoso Punto par, que bonito Punto par Entonces todos los puntos son pares Ahora, si todos los puntos son pares Si se puede realizar a un solo trazo Si se puede realizar a un solo trazo